Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Les saluda Karina Sarzalejo y les estaré acompañando durante los próximos minutos. A continuación, un resumen de las noticias más importantes del día de hoy. Puerto Rico solicitó la declaración de desastre por efecto de la sequía en la agricultura. Gobierno de Venezuela entregó insumos agrícolas a los productores para la siembra del ciclo invierno. Ganaderos bolivianos esperan la autorización para poder exportar alrededor de 10.000 toneladas de carne. La ampliación de estas y otras informaciones a continuación por Noticias del Agro. Iniciamos. Un comisionado de Puerto Rico solicitó al secretario del Departamento de Agricultura Federal de la isla realizar una declaración de desastre por la sequía que afecta a la agricultura en el país. El monitor de sequía de los Estados Unidos decretó una sequía severa para siete municipios del país, mientras que un sector más amplio que está compuesto por la mitad este de la isla se encuentra en sequía moderada. Por lo que es necesario una declaración de desastre, la cual proveería mayor atención al problema y tendrían disponibles préstamos federales de emergencia para los agricultores y ganaderos afectados. De igual manera, es necesario que todos los programas de atención por sequía estén disponibles para aquellos agricultores y ganaderos que confrontan pérdidas en su cosecha. El gobierno de Venezuela entregó insumos agrícolas a los productores para la siembra del ciclo invierno, como parte de una operación siembra soberana. Un total de 94 maquinarias agrícolas, 41 tractores y 53 cosechadoras fueron entregadas, con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria del país. Estos insumos permitirán la mecanización de la siembra de 14.000 hectáreas en este ciclo invierno que recién comienza en el país, así como también la cosecha de 42.000 toneladas de cereales. Cabe señalar que con el ciclo invierno se está iniciando la siembra de 212.000 hectáreas de maíz blanco y amarillo y 38.000 de arroz, siendo huarico y portuguesa los principales estados productores de cereales del país. En Bolivia se detectó un brote de rabia bovina en el municipio de Guarayos, por lo que las autoridades del país se encuentran trabajando para controlar esta situación. La gobernación, a través de la Dirección de Sanidad Agroalimentaria, desplegó una comisión en la zona afectada para realizar los controles y notificaciones respectivas donde se han registrado casos de rabia bovina en 10 reces. Por su parte, las autoridades han solicitado a los ganaderos de la región la vacunación de todas las reces para evitar a tiempo otro brote endémico. Hay que resaltar que las 10 reces infectadas con la enfermedad se registraron en la Hacienda Curuchí, donde se han realizado las notificaciones correspondientes para alertar a las propiedades aledañas, lo cual permitirá a los ganaderos tomar sus precauciones. El gobierno de Venezuela designó a Iván Gil como el nuevo ministro de Agricultura y Tierras, sustituyendo a José Luis Berroterán, quien estará al frente de nuevos trabajos. Así lo informó Nicolás Maduro, presidente del país, a través de su cuenta en Twitter, quien nombró a Iván Gil como el nuevo ministro de Agricultura y Tierras, luego de que en el año 2013 asumiera este cargo. Hay que recordar que Iván Gil, en su gestión anterior, asumió la vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria, por lo que su experiencia dinamizará de manera óptima al sector agrícola del país. Además, actualmente el presidente de Venezuela está llevando a cabo una nueva fase del proyecto de la Misión Agro-Venezuela a través de nuevas inversiones. El gobierno de Costa Rica distribuyó 4.000 pacas de heno en atos ganaderos en la provincia de Guanacaste, donde se han visto afectados por la sequía. Esta entrega fue realizada por la Comisión Nacional de Emergencias en el marco del Plan General de la Emergencia implementado como respuesta a la sequía. Las autoridades han entregado 1.500 pacas para los productores de la zona de Pozo de Agua, 1.000 para la Comunidad del Rosario, 30.000 para la Comunidad del Cañal y finalmente 1.470 en Puerto Humo. La distribución continuará en toda la provincia según el cronograma que la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería tenga estabilizado para la entrega. Amigos, vamos a marcar una pausa comercial y ya volvemos. ¡Gracias!